¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos, como veis aquí abajo en el título, al vídeo, tan esperado vídeo de mis productos de maquillaje favoritos low cost del 2017. Sé que muchas de mis compañeras ya han subido este vídeo hace días, pero yo he tenido imposible para grabar y digo, bueno, pues lo grabo ahora, que más vale tarde que nunca, porque al final es un vídeo que resulta normalmente bastante interesante. Y digo, venga, pues lo subo y lo grabo y demás. Hoy voy a grabar los dos, el de low cost y el de high cost, digamos alta gama, y voy a grabar algún vídeo más también si puedo. Así que muchos me veréis con estas mismas pintas, pero bueno, creo que podría resultaros interesante y he preferido subirlo, aunque sea un poquito tarde. Así que como os digo, vamos a empezar con los productos low cost. He intentado poner uno en cada categoría, aunque sí que es cierto que en algunas categorías he tenido que poner más de uno, no me he podido decidir. Pero he intentado poner uno más o menos en cada categoría. Si no, ya me parecía que me estaba como pasando, ¿no? En plan, si pongo 10, pues tampoco tal. No todos los productos que vais a ver han sido descubiertos por mí en el 2017. Algunos vienen ya de atrás, pero han seguido siendo favoritos durante el 2017. Y ningún otro producto que he conocido durante el año ha conseguido desbancarlos. Y el resto, que sí son descubiertos en el 2017, bien porque yo no las conocí hasta el momento, o bien porque ha sido el momento en el que los han lanzado al mercado, pues están aquí porque son productos que no he podido dejar de utilizar, que he utilizado muchísimo, a los que he recurrido cuando no sabía qué ponerme, o cosas así. Los que veáis que ya son más viejitos y que llevan más tiempo conmigo, pues es por eso, porque no he conocido otros productos que puedan desbancarlos. Así que sin más ni más, vamos en el orden en el que yo me maquillaría el rostro empezando de cero. Así que vamos a empezar por la prebase. Como prebase low cost, he elegido dos. Esta es una de las pocas secciones en las que he tenido que meter dos productos. Y me voy a quedar por una parte con la Skin Trainer CC Blur de Kiko. Esta tiene un precio de unos 12, 13, 14 euros, 16, no lo sé. Hay varios tonos, light, no sé si medium, dark, hay varios tonos. Porque se supone que lo que hace es perfeccionar la piel, hace como si la piel fuese una capa uniforme. Es como que disimula un poquito los poros, las arrugas, las pequeñas líneas de expresión. Y además de eso tiene tono. Entonces, yo tengo el light y es muy blanco por lo que no puedes utilizarlo. A ver, si puedes utilizarlo solo, por supuesto, todo se puede utilizar como a cada uno le dé la gana. Pero no vas a conseguir, digamos, ese efecto de colorcito o de cobertura. Sin embargo, sé que hay gente que ya tiene tonos más oscuros en la piel. Que utilizan pues el medium, el dark y lo sustituyen por la base de maquillaje. Porque realmente sí que tiene color y aporta color. El light, no. El light es muy blanquito. Lo que veis es la piel más matificada, más suave, más lisa, más uniforme. Pero en ningún momento aporta color, por lo menos a mí. Si eres más blanquita que yo, cosa que veo difícil. Entonces quizás sí que te aporte algo de color. Vale, esta por una parte porque es una prebase que me gusta mucho. Ellos la llaman Skin Trainer CC Blur. Tiene una textura un poco rara. De hecho, si tú haces así, la notas dentro es como gruesa, como gorda. Pero a mí me funciona muy bien. Y por otra parte tenía que destacar sí o sí la Egg Pore de Tony Moly. Es una... Esta se llama Silky Smooth Balm. Y es una prebase también para disimular los poros. Es a base de clara de huevo. Y a mí me gusta muchísimo. La tengo ya muy utilizada. Esta sí que hay gente que podría considerarla de alta gama. Pero es que la que tengo de alta gama es más cara. Entonces he decidido ponerla aquí. Sobre todo porque en páginas como iHealth, por ejemplo, iHealth y ETH, como lo queráis llamar. Se pueden conseguir bastante más valetitas que en Sephora. Entonces, bueno, pues merece la pena. Y ahí sí que las consideraría low cost. Pueden rondar los 10-12 euros. Entonces, bueno, me parece un precio bastante aceptable. Y es nada, pues así blanquita y tú la aplicas. Y lo mismo, pues deja ese aspecto de piel en la terciopelada, piel mate, piel suave. Uniforme, lisa, con los poritos muy difuminados, las líneas de expresión muy difuminadas. Sé que hay mucha gente a la que esa piel lisa, atorciopelada no le gusta. Pero yo soy muy fan de ese tipo de piel. Entonces, para mí, esta es mi prebase favorita. Y todas las prebases que vais a ver, tanto en este vídeo como en el vídeo de productos de alta gama, van a ser prebases de ese estilo. Porque son mis prebases favoritas. Y creo que es lo que mi piel necesita. O por lo menos, lo que a mi parecer más bonita deja en mi piel. Después de esto, pasaríamos al precorrector. En este caso, sabéis, por supuesto, supracolor de Criolan. Lo utilizo mucho en estos dos tonos, tanto en este como en este. Utilizo los tres, pero bueno, este veis que lo tengo ya, ha tocado para más de tiempo. Y este he gastado ya unos cuantos. Bueno, de este también he gastado alguno. Este es el 406. Y de este también he gastado alguno en formato individual. El otro es el 576. Obviamente el salmón es muy conocido. Y este que es más rosita es el 1W, que me ha costado bastante sacar. Y bueno, son paletas, son correctores que utilizo mucho. Esta paleta ya le he dado muchísima caña, ya veis cómo está. Me gusta mucho. Es un corrector para mi gusto estupendo. Se puede comprar en Glamtown, creo que en Glamtown. No sé, conozco así páginas así más por internet que las vendan. Me refiero por internet, online, porque sé que muchas de las personas que me veis no tenéis tiendas físicas, no tenéis más tiendas físicas que yo. Así que bueno, como precorrector, sin duda me quedo con el de Criolan. Y este año voy a destacar más el 1W que el salmón, porque lo he utilizado más. Lo he utilizado hoy, lo utilizo prácticamente a diario, aunque el salmón también lo utilizo bastante. Pero en esta ocasión prefiero destacar el 1W. Vale, como base de maquillaje, sin duda alguna, sin duda alguna, tengo que destacar la HD Liquid Coverage de Catrice. Este bote ya está gastado, lo tengo para un producto exterminado, pero digo, aprovecho y así les puedo enseñar el envase. Y ya tengo otro utilizándolo, que lo llevo por la mitad más o menos. Para mí es una base que está estupenda, siempre lo he dicho, y no es que sea mi favorita de este año, es que es mi favorita del mundo en cuanto a bases low cost. Si yo os lo pudiera quedarme con una base low cost de menos de 10€, sin duda alguna me quedaría con esta, con la HD Liquid Coverage de Catrice, porque me parece una pasada de base. Creo que por 7, 7€ y pico, 8€, que cuesta dejar un aspecto en la piel increíble. Se trabaja súper bien, da igual con que la pongas, la puedes poner con brocha, con no brocha, con un Beauty Lender con las manos, con una mofeta, con una brocha mucho más estúpida, tipo 180. Es que da igual, siempre deja un acabado perfecto, dura muchísimo en la piel, no sé si tanto como 24 horas. Antes cuando salía de fiesta y esas cosas que era joven, pues a lo mejor hasta podría deciroslo, pero hoy por hoy no suelo estar 24 horas sin desmaquillarme, y si salgo vuelvo a maquillarme otra vez. Entonces no podría deciroslo, pero dura muchísimo, deja una piel muy bonita, bastante mate, no es una piel, a ver, no te voy a decir que es mate total, pero tampoco deja un acabado jugoso. Aquí dice acabado segunda piel, y es cierto, es que queda súper bonita en el rostro, y la verdad es que a mí me encanta. Y la recomiendo muchísimo, ya os digo, yo si solo pudiera quedarme con una base de maquillaje, quizá me quedaría con esta. Ya si tengo que elegir entre esta y alta gama, tendría que pensarlo, pero quizá me quedaría con esta porque funciona tan, tan, tan bien, y es tan, tan, tan barata, que creo que sin duda es un acierto seguro. Yo uso el tono 010 Light Base, y me queda estupendo. Como corrector para después de la base, sin duda alguna tampoco, destaco el Liquid Camouflage de Catrice. Tengo el tono 005 y el tono 010, este es el 005 Light Natural, me encanta, me gusta muchísimo. Os voy a poner aquí un swatch. No sé si podré poner un swatch de la base, o si quedará algo para poder mostraros. Este corrector no sé si cuesta como 3 euros y pico, no sé si llega, es una pasada, cubre súper bien, dura muchísimo en la ojera, a mí no me hace ningún tipo de pliegue, me aguanta todo el día, no se me va, no se me va, nada, me cubre bien. Ya sabéis que yo, como siempre tengo la ojera muy marcada, siempre, siempre, siempre utilizo precorrector, por lo que no puedo deciros si es un corrector que a una persona que no use precorrector le cubriría tanto como a mí, pero obviamente tengo otros correctores que también uso con precorrector y no me funcionan igual. Este es el swatch del corrector, este sería la base, es un poquito más rosada, pero es que no se ve bien porque no tengo prácticamente producto, ya os digo que lo tengo para productos terminados y no puedo sacar más. Es un corrector, ya os digo, funciona súper bien, se fija un montón, no crea pliegues, tapa, cubre, no reseca, a mí la verdad es que me encanta. Ya os digo, estos dos productos de Catrice son productos para mí muy, muy, muy interesantes, que merecen mucho la pena y que desde luego se merecen una oportunidad porque los dos son baratísimos y funcionan súper bien y no tienen nada que invitar a productos muchísimo más caros. Como polvos para sellar todo esto que os he enseñado anteriormente, sin duda me quedo con los Invisible Fixing Powder de Dermacol. Estos sí que los he conocido este año, a la vez que conocí la base, las pedí a Notino, lo que antes era Fapex, y la verdad es que me han gustado mucho, podrían rondar los 10 euros más o menos, no lo sé el precio exacto, pero vamos, se quedan baratitos y me gustan muchísimo, los llevo hoy, tienen un subtón un poquito amarillo y eso me encanta y la verdad es que me gustan mucho. Creo que sin duda son los que tengo que destacar en este año 2017 porque los he conocido en el 2017 y porque me han gustado mucho. Soy más de polvo suelto que de polvo compacto porque siento que el polvo suelto puedo sellar mejor la ojera, las aletas de la nariz y ya que estoy, pues ya, para que vea, bueno, no solo polvo suelto y un polvo compacto, ya lo hago todo con el polvo suelto. Aunque como polvo compacto sí que tengo también algunos favoritos, pero no han sido low cost, así que como polvo solo voy a quedarme con el suelto de Dermacol y no voy a poner ningún otro porque sí que ha habido otros que me están gustando, pero tampoco como para destacarlos y decir, ¡buah, mi favorito! Así que nos quedamos solo con el polvo suelto. Después de eso yo pasaría a maquillarme los ojos, pero bueno, prefiero terminar con el rostro y luego vamos ya a los ojos. Entonces, ahora lo que yo aplicaría sería el bronceador. Como bronceador este año de gama low cost, digamos, tengo que destacar el Vacher Bronzer de Faces & Fórmula. Yo lo tengo en el tono Light Bronzer. Me gusta muchísimo por su olor. Huele como a piña colada entre piña y coco súper, súper bien. Es muy suavito la textura, muy cremoso. Por eso se llama Butter de mantequilla, obviamente. Yo lo compré en iHerb. Sabéis que yo todas las cositas de Faces & Fórmula las compro en iHerb porque salen muy bien de precio. Tiene un color súper bonito. No lo usaría tanto como contorno, sino más como bronceador porque es un poquito cálido y no es del todo mate. Entonces me gusta más un poco para darle cariez al rostro en verano para decir, ah, pues me apetece un poquito de color y darle un poquito con los polvos pero no como para marcar un contorno frente, nariz, mentón y demás. Para broncear, darle un poquito de calidez al rostro y demás. Me gusta mucho y bueno, pues este es mi bronceador favorito. Contorno favorito no voy a mencionar ninguno. Me quedo con el bronceador simplemente. Pasando al colorete me quedaría sin ninguna duda con el de Chocolate de Kiko. Este era en el tono Silky Rose & Mauve. Me dio muchísima pena que quitesen estos coloretes porque yo solo cogí este y la verdad es que me ha encantado tanto que me hubiera gustado probar otros tonos aunque sé que de todos los tonos que había este fue el que más me gustó. Así que bueno, tiene un tono claro y un tono oscuro y yo los suelo utilizar siempre juntos. Cojo así directamente por eso justo por el centro están como mucho más gastados porque siempre cojo del centro para coger de los dos y la verdad es que me gusta muchísimo el tono. Es como un rosita suave y un rosita un poco más fuerte pero los dos como muy apagados como quemados que se dice ahora. Lo llevo hoy puesto y no sé, es un colorete que me parece que sienta genial. Además huele muy bien como a chocolate. Es también el hecho de que tenga dos tonos porque puedes utilizarlos por separado juntos, coger más de uno menos de otro y te da varias posibilidades y de cantidad no sé si son dos por tres o sea seis gramos en total o dos por ocho dieciséis gramos. Para traer dieciséis gramos me parece que son pequeños así que optaría porque tiene seis gramos en total. Este me ha gustado mucho seis cubos chocolate blanco chocolate con leche chocolate más negro otro chocolate con leche más intermedio pero bueno yo solo cogí este que fue el que más me llamó la atención que es el número tres si no me equivoco no, el dos y el dos es que lo tengo ya muy borrado y la verdad es que no me arrepiento porque es un colorete súper súper bonito a mi modo de ver claro. Como iluminador quiero destacar dos porque los dos me han gustado mucho y no sabía por cuál decidirme también un poco depende del efecto que busquemos y demás entonces como iluminador un poco más natural me voy a quedar con los highlighting powder de Pierre René simplemente se llaman highlighting powder no tienen un tono en especial pone polvos iluminadores traen 20 gramos y es un iluminador súper bonito es este de aquí veis que tiene muchísima cantidad es estos que son como cocidos y da un brillo muy bonito pero sí que es cierto que el brillo no es que sea súper natural pero comparado con el otro que os voy a mostrar pues este es más natural y bueno es ese de ahí me gusta muchísimo creo que deja un brillo muy muy bonito en la piel no es muy muy barato porque creo que ronda los 15 euros pero trae muchísima cantidad entonces yo considero que lo que digo siempre que cuando tú juzgas un producto no tienes que juzgarlo no solo por su precio sino también por su cantidad y su calidad yo no estoy dispuesta a pagar lo mismo por una base que trae 10 gramos que por una base que trae 40 gramos o mililitros pero este la verdad es que me gusta muchísimo y tenía que destacarlo porque como iluminador natural cuando no sé qué ponerme más que natural que me pega con todo creo que este es súper destacable y si quieren irme a un iluminador un poquito más especial un poco más diferente me voy por supuesto al de Models On al tono Colden Sand 01 sabéis que hay dos tonos el 1 y el 2 yo tengo el 1 el 2 es más como blanquecino y tal se llama Peaches and Cream o Peaches no sé qué y como veis es un iluminador bastante más potente más rosita más como metalizado más pigmentado más cubriente más sí con más cantidad de pigmento y también es súper súper bonito entonces bueno pues los he utilizado los dos mucho un poco dependiendo del look que quisiera llevar ese día y del iluminador que estuviera buscando si quería algo más natural o algo más evidente más de día más de noche un poco depende muchas me preguntasteis por la comparación entre este el del Models On y el Soft and Gentle de MAC ya os digo que no son para nada iguales no pueden pasar por clones pero si queréis ver la diferencia tenéis en mi Instagram una foto una galería de fotos una galería de fotos comparándolos así que si no me seguís en Instagram pues ya sabéis seguidme y dadme mucho amor pasamos ya a los ojos como prebase de ojos sin duda destaco la de Milani la eyeshadow primer porque me gusta muchísimo esta es en el tono 01 nude y la verdad es que es una prebase que a mi me funciona super super bien tiene un tono color carne clarita pero prácticamente no deja color no te deja tampoco el párpado desnudo pero tampoco te aporta color pero me gusta muchísimo funciona super bien considero que es una prebase muy buena y la estoy utilizando muchísimo gasté un bote y este es el segundo que lo tengo sin abrir porque quiero ir terminando otras prebases pero sin duda esta es la que tengo que destacar del 2017 creo que es una prebase super buena y que merece mucho la pena porque no sé si cuesta 5 o 5 euros con algo está muy bien como sombras paletitas de sombras más bien voy a destacar este año en cuanto a versión low cost sin duda la Lingerie de NYX porque es una paleta que he utilizado mucho luego compré la Cosmic Metals porque era muy del estilo pero nada que ver esta la he utilizado muchísimo más y me ha gustado muchísimo más veis como la tengo la he utilizado hoy simplemente me he puesto este en todo el párpado tanto móvil como debajo de la ceja y para marcar el arco el arco la cuenca me he puesto este estos dos y listo me gustan muchísimo las sombras me parecen estupendas creo que pigmentan super bien no son para nada cara esta paleta la pigmentación ya os digo que es muy buena y ya os digo es que no sé está super baratita si que es cierto que podría ser un poquito más compacta la tapa es como muy gordota para lo finito que es lo negro pero bueno es una paleta ya os digo que me ha sacado un montón de apuros que me gusta para llevar looks naturales un poquito más cargados un poquito más ahumados me gusta muchísimo así que bueno sin duda tengo que destacarla como paleta favorita de sombras de ojos del 2017 y si no me equivoco la compré por junio cuando estuve en barcelona otras paletitas de ojos que se me había olvidado y que os tengo que mostrar son las de color pop porque también no las quiero mostrar como favorito principal digamos por eso como favorito principal me quedo con la Lingerie de NYX pero estas paletitas me llegaron más tarde hice el pedido bastante más tarde ya terminando el año y por lo tanto no podría destacarlas quizá como súper súper favoritísimas no podrían desbancar a la de NYX pero también me han gustado muchísimo son de color pop pigmentan súper bien y son muy baratitas no sé si rondan los 12, 13, 14 euros las paletitas y la verdad es que para las sombras que traen la calidad que tiene la calidad de pigmentación y todo creo que no se les puede pedir más yo me hice con tres tres paletitas diferentes esta es la I think I love you I think I love you esta es la You have me at hello que es así con tonos un poquito más liláceos más así menos naturales digamos entre comillas pero bueno también muy 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 ponible una paleta súper bonita a ver si os puedo poner aquí al lado muy bonita y por último la Yes Please que también es súper bonita esta ha causado sensación lo que pasa que es muy muy sucia se mancha un montón porque es muy clarita pero también es muy bonita muy de los tonos que se llevan ahora cálidos naranjitas amarillos rojizos borgoñas muy bonita también y bueno estas las destaco menos porque ya os digo que no he tenido tanto tanto tiempo de utilizarlas tanto como la Lidlingeri que habéis visto que ya ha tocado Pam y que la tengo súper trallada pero bueno creo que también están destacables porque han llegado a mi vida en este 2017 muy a finales por eso están donde están y no están en el puesto 1 pero creo que son paletas muy a tener en cuenta de muy buena calidad y bueno que se puede hacer con ellas grandes cosas por un precio bastante asequible y no quería esperar a recomendaroslas al vídeo de 2018 así que bueno para seguir con el maquillaje de ojos pasamos al delineador y tengo que destacar este año el Epic Ink Liner de NYX sabéis que yo también soy de utilizar mucho el Eye Booster de Faces & Fórmula pero bueno eso ya lo he conocido de antes este lo he conocido este año y por lo tanto creo que es el que tengo que destacar me gusta un montón lo que pasa que al final ya cuando lo abro como que saltan gotitas y me mancho un poco y como que el pincel ya como que no es capaz de retener el producto y como que sale muy a borbotones y tal este yo creo que ya está para tirar pero tengo otro nuevo que no sé como me funcionará espero que sea también como este pero ya os digo que al final si que el producto empieza como a soltar demasiado como que ya no es capaz de filtrar y empieza a soltar mucho y ya se me dicen un poco por las arruguitas del ojo y demás y eso no me gusta así que le daré una segunda oportunidad con el segundo y si me vuelve a pasar eso no lo compraré pero sí que es cierto que es mi favorito porque los primeros meses del producto funciona yo se lo compré en junio también o sea me ha durado mucho tiempo y los primeros meses dura intacto el maquillaje es una pasada y es muy 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 bueno y no se seca y bueno me gusta mucho sí que es cierto que cuando se empieza a gastar tiene ese problemita pero bueno nada que haya sido capaz de desbanzarlo de mi puesto número uno como máscara de pestañas me quedo con la Miss Baby Roll de L'Oreal no voy a poner prebase de máscara de pestañas porque low cost no tengo pero como máscara me quedo con esta este año en cuanto a low cost me ha gustado mucho tiene el cepillo o el gupillón de silicona con las cerdas cortitas y haciendo forma de hélice o de hélice como que van así alrededor del gupillón la tengo en este color y la tengo también en turquesa y es una máscara de pestañas que me parece que funciona muy bien me gusta mucho como las deja negras tupiditas largas definiditas no sé me gusta bastante esta máscara y bueno es la que destaco este año en este vídeo porque de las que he conocido este año creo que ha sido la que más me ha gustado o la que más he utilizado así versión low cost porque también tendría que destacar esta de Mercadona que se llama 4D volumen 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 cuatro dimensiones que me ha gustado mucho pero la he utilizado bastante menos porque la he comprado mucho más avanzado el año pero bueno también es una máscara que debería destacar lo que pasa que bueno destaco esta porque la tengo hace más tiempo pero bueno esta también es un muy buen candidato para convertirse en muy favorito en el 2018 pasamos a las cejas y como producto para pintármelas como el lápiz para cejas me quedo con este de Essence el Light of Orient Light of Orient sé que es un lápiz que ya no está de hecho me queda nada y creo que en perfumar ya quedaba alguno pero fue de una colección y está muy difícil de encontrarlo aunque luego me he hecho con una de colección de Essence de lineal fijo que bueno no es exacto pero se le parece bastante pero es que este tiene una textura súper cómoda súper agradable sí que tiene un puntito rojizo pero no me importa porque me funciona tan bien y todo que la verdad es que estaba encantada con él pero bueno ahora estoy con el de edición del fijo de lineal fijo y bueno pues no es lo mismo pero ahí estamos y también me funciona muy bien pero bueno quería destacar este aún siendo de edición limitada porque me ha funcionado estupendamente bien y como en algunos sitios aún se puede conseguir creo pues digo bueno lo voy a destacar creo que es el único producto que voy a destacar así rollo que no se pueda ya conseguir como producto para fijar las cejas pero a la vez darles color digamos máscara de pestañas de cejas ya me entendéis me quedo súper por supuesto con el eyebrow filler de Catrice yo tengo otro tono que es este más clarito ya os conté en algún vídeo que mi amiga Lera me dijo que este me quedaba un poco oscuro me compré el claro me arrepentí y lo rodea a mi amiga Raquel me dijo ah pues toma que yo no lo utilizo y me dio el oscuro así que tengo los dos me sigo quedando muchísimo más con el oscuro os comparo los tonos creo que ya os los comparé pero os los comparo de nuevo el clarito es más gris y el oscuro es más rojizo por lo que yo estaba segura de que me iba a gustar más el claro pero sin embargo en mis cejas queda muchísimo mejor el oscuro y el claro prácticamente ni se me ve lo tengo que combinar con otro que tengo ahí de Primark porque no se me ve ahí lo veis el claro y el oscuro y es que el claro prácticamente ni se me aprecia es muy gris y a mi precisamente lo que no me gusta de mis tejas es que tienen un tono muy grisáceo entonces el claro es como que no me termina de convencer pero el oscuro de verdad es un producto increíble creo que ronda los 4 o 5 euros funciona súper bien es muy baratito y de verdad queda un resultado increíble así que yo lo destaco muchísimo y de hecho es el único producto de este tipo que utilizo para cejas no el único pero no tengo productos de alta gama para este acabado para esta función porque con este me va tan bien que no me quiero gastar más dinero en el de MAC que es muy famoso o en el de Benefit incluso que también es muy famoso porque si me va tan bien con este para qué voy a invertir en algo más caro cuando este barato me funciona tan bien así que no tengo producto de alta gama para esta categoría porque lo amo lo amo y es barato y ya os estoy haciendo un spoiler del vídeo de alta gama que no vais a querer ni verlo pero bueno cuando os he dicho que no sacaba ningún producto de edición limitada más que el de las cejas os he mentido porque la prebase para labios también es de edición limitada es la de Essence la de la colección My Little Angels o algo así se llamaba no me acuerdo y es una prebase así como en barra que la verdad me ha funcionado súper bien me ha encantado la utilizo mucho y la recomiendo mucho también si podéis encontrarla todavía en algún Beauty en alguna tienda de barrio que todavía estén o lo que sea os lo recomiendo un montón o si Essence vuelve a sacar alguna prebase de labios os recomiendo que lo cojáis por si se parecen porque de verdad que me ha funcionado súper bien es súper cómoda de llevar en los labios y me gusta mucho además es muy baratita como labiales me quedo con un descubrimiento para mí de este año enorme que son los Color Fix de Deli Plus para mí estos labiales han sido los mejores del año en cuanto a la low cost porque funcionan súper bien súper súper bien la variedad de tonos pues hombre no es mi amplia ahora ha salido el tono número 6 que mi amiga y nada me lo ha comprado pero como todavía no los hemos visto pues no lo tengo así que no os lo puedo mostrar pero bueno ya está en mi poder que me ha costado porque he recorrido Mercadona y nada y bueno son súper bonitos son muy duraderos en los labios os voy a enseñar todos los tonos porque creo que merecen la pena creo que esto Mercadona lo sacó como una edición limitada pero luego se quedaron porque la verdad es que han triunfado un montón y la verdad es que yo estoy súper súper contenta todos los tonos me gustan todos me gustan huelen como a vainilla tipo los labiales de MAC cosa que es muy de agradecer que huelan así de bien porque en labiales tan tan baratos no suelo ver olores tan tan ricos y la verdad es que los de MAC son una delicia así que que se parezcan es genial estos son los 5 tonos que sacaron al principio ya os digo que ahora ha salido un sexto que es más más rojizo son estos 5 me encanta el número 2 porque es como un rosa clarito y tiene como algún destellito eso es lo que lo diferencia de los demás me encantan y el 3 y el 4 el 1 es más natural el 5 también es súper bonito me gustan muchísimo los 5 son súper fáciles de aplicar como muy cremosos al aplicarlos pero cuando se secan son totalmente mates y de verdad son de los labiales mates para mi gusto o para mi forma de ver más cómodos de aplicar y la verdad es que son súper duraderos y ya os digo creo que rondan los 3 euros y pico si llega están súper 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 bien lo recomiendo un montón y de verdad es que son labiales que salieron en su momento dieron el boom luego tampoco se vuelve a saber mucho de ellos pero desde mi punto de vista son labiales para mí muy a tener en cuenta porque funcionan súper bien y por último tengo que destacar el producto con el que aplicar todo este maquillaje que son las brochas de maquillaje sin duda alguna sin duda alguna tengo que destacar las Luxury Grey de Maiko Maiko tiene más brochas que estas yo tengo otras brochas de Maiko que también me funcionan muy bien pero creo que las Luxury Grey son brochas muy a tener en cuenta creo que son las mejores brochas que tiene Maiko para mi gusto sin duda obviamente para gustos colores y para olores las flores pero para mí son las mejores que tienen no tanto en ojos que la verdad no están nada mal no voy a decir lo contrario funcionan bien las he utilizado hoy por ejemplo y estoy contenta con ellas pero creo que donde realmente las Luxury Grey de Maiko llaman la atención y destacan es en las brochas de rostro sobre todo mi favorita lo tengo que decir es la brocha para base de maquillaje que tiene el pelito biselado no puedo deciros el número porque se me ha borrado es el único defecto que le pongo a estas brochas y es que lo que se graba el grabado enseguida se va estas son nuevitas y por eso lo tienen todavía perfecto 1011 Maiko perfecto pero en las que ya tienen más tiempo no sé si se enfoca porque también como son metálicas se refleja un montón la luz pero en las que son más viejitas ya se me está borrando un montón entonces no sabría deciros el número pero vamos a mí me la regaló la firma me regaló una obviamente y fijaos si me gustaron que yo me compré otras dos y tengo tres para base de maquillaje con esta forma me parece espectacular esta brocha funciona súper bien y me compré tres porque me gusta muchísimo utilizarla y como no las lavo todos los días pues para estar el mínimo tiempo posible sin ella porque es una brocha que de verdad para mí muy 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 buena creo que es de las brochas para base de maquillaje que tengo que mejor me funcionan me gustaría a mí que tuvieran un poquito más de peso en el mango pero bueno la verdad es que están muy bien son muy al no tener tanto peso en el mango y ser por dentro como huecas se aboyan con facilidad esa es la única así pega aparte de lo de que se borra el nombre pero la verdad es que como pelo como la forma de funcionar y demás y precios están estupendas creo que ninguna llega a los 10 euros me parecen brochas espectaculares yo no soy muy fan de brochas de alta gama no que no sea sino porque como tengo productos baratos que me funcionan tan bien pues nunca me he ido a brochas de maquillaje y cosas así no me han llamado la atención pero os digo que cuando salieron estas al mercado yo me volví loca me gustan muchísimo tengo también para polvos tengo esta que es super guay esta para el iluminador luego tengo para el colorete tengo para para polvos así un poquito más gordita más gruesa que me encanta esta también para base de maquillaje pero con una forma más típica más redondeadita esta para el corrector o para poner incluso color en todo el párpado esta es la 1010 es que esta y esta salieron después 1010 y 1011 y son nuevas y salieron después de las otras y no sé la verdad es que me gustan un montón un montón y para ojos tengo cuatro una en punta de boli que me gusta un montón esta para difuminar que es la que he utilizado hoy para la cuenca esta para aplicar sombra como tipo las de Zoeva así chiquitinas y luego esta que se puede utilizar para poner sombras en crema o incluso habrá gente que la utilice para el corrector eso ya un poco a gusto de cada uno y la verdad es que para mí son brochas muy 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 a tener en cuenta las de Luxury me parecen de las mejores brochas que tengo sobre todo teniendo en cuenta su precio porque las de Zoeva tampoco están nada mal pero sí que se suben de precio bastante más que estas una brocha para polvos de Zoeva puede rondarte los 15-16 euros mientras que esta creo que rondan los 10 así que hombre diferencia de precios sí que hay y ya está me callo ya porque me estoy quedando sin voz estos son mis productos favoritos del 2017 en cuanto a productos low cost se refiere espero que os haya gustado si es así dadme muchos deditos arriba para hacerme compañía para demostrarme que os ha gustado para que sepa que os gustan los vídeos de este tipo yo por mi parte en la cajita de información os dejo lo que llevo puesto el indirecto a todas mis redes sociales mi dirección de email mi página web y nada más me callo ya os mando un beso enorme muchísimas gracias por estar ahí me encantaría que me dijerais por aquí abajo cuáles son vuestros favoritos nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y no cambiéis nunca chao que me dijerais por aquí con la cajita de información me dijerais que me dijerais que me dijerais que me dijerais me dijerais Gracias.